Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a continuar revisando la herramienta CSS Vamos a conocer unos selectores nuevos, una forma diferente de seleccionar las cosas Y bueno, para esto vamos a abrir nuestro editor de textos offline Y una vez que estamos aquí, la estructura básica de este documento que vamos a estar utilizando hoy Va a ser un párrafo, y luego va a haber un contenedor, un div Y dentro de él va a haber cuatro párrafos, el párrafo del 1 al 4 Y bueno, todo lo demás ya lo conocen Y bueno, vamos a empezar Todo esto ya está guardado en un documento llamado ejemplo.css.html Y estilo.css que está dentro de la carpeta CSS Entonces, ayer estábamos viendo los tres selectores básicos Que era seleccionar las etiquetas por medio de su nombre También podíamos seleccionar por medio de su identificador De esta forma, con un gato Y también podíamos seleccionar por medio de la clase, por medio de un punto El día de hoy vamos a ver una forma de estar agrupando también las cosas Que bueno, es bastante necesario que revisemos y que aprendamos Y la primera que vamos a ver, vamos a hacer una selección descendente ¿A qué me refiero con descendente? Vamos a ir accediendo a los contenedores por medio de la etiqueta únicamente Todo esto se puede hacer también por medio de las clases y del ID En este caso lo vamos a hacer por las etiquetas Vamos a acceder primero al contenedor div De esta forma vamos a dar un espacio Y bueno, después vamos a seleccionar los párrafos Y bueno, de esta forma La estructura que esto me está diciendo Me está diciendo que va a seleccionar todos los párrafos Que estén dentro de un div Div es un contenedor En este caso va a seleccionar estos cuatro párrafos Y este párrafo no lo va a seleccionar Porque no está dentro de ningún div En este caso vamos a ponerle un color a la letra Que es un color rojo Vamos a guardar, actualizamos Y como pueden ver me puso los cuatro párrafos en rojo Y el párrafo que no está dentro de un contenedor Lo puso en... no lo modificó Lo podemos hacer así sucesivamente No solamente selección No solamente se pueden poner dos Puedes poner por ejemplo aquí un header Luego una section Si quieres que sea el párrafo que esté dentro de un div Que esté dentro de un header Que esté dentro de una section Etcétera Todo esto lo podríamos resolver ayer Con la clase Podríamos poner que todos estos párrafos Fueran de la clase roja Y poner que la clase roja Tenga el atributo color rojo Pero también nos generaría Un poquito más de código en el HTML Y bueno se puede solucionar de esta forma El siguiente que quiero presentarles Va a ser el selector más Más nos va a seleccionar La etiqueta Que esté inmediatamente Después de la que escribamos En este caso vamos a hacerlo con los párrafos Vamos a decir que el párrafo P más P Me va a seleccionar Todos los párrafos Que sean un inmediato predecesor De otro párrafo Vamos a ponerle igual Ahora el atributo color blue Guardamos Actualizamos Y como pueden ver Únicamente coloreo El párrafo 2 El párrafo 3 Y el párrafo 4 Ya que el 1 No tiene de predecesor inmediato A otro párrafo Tenemos otro Selector de este tipo Que es bastante parecido Este es un Es este icono No sé si lo conozcan Lo voy a hacer grande Para que lo conozcan Es una pequeña onda Y bueno Este nos va a decir Que va a seleccionar Todos los párrafos Que sean predecesidos Por Bueno Que esté antes Un párrafo Pero no necesariamente Inmediatamente En este caso Vamos a poner Aquí un Span Para separarlo Y vamos a poner Hola Vamos a guardar Vamos a guardar Nuestro CSS Vamos a actualizar Nuestro documento Y como pueden ver Sigue coloreando El párrafo 2 El párrafo 3 Y el párrafo 4 Ustedes me van a decir Bueno Pero no que Si tenía antes Un párrafo Lo iba a colorear azul Antes del párrafo 1 Hay un párrafo Que sería este Así es Selecciona los párrafos Que tengan De predecesor Un párrafo Pero Que estén en el mismo Contenedor En este caso El contenedor Es este div Y dentro de este div No hay un párrafo Antes del párrafo 1 Por eso no lo colorea No salta Estos contenedores Y esto para tener Un mejor control En este caso Si pusiéramos Un div Y luego el párrafo Iluminaría Todo el div Color azul El tercer atributo Que quiero comentar Es un atributo Que nos va a ser De bastante utilidad Que bueno El atributo El selector Es NTH Guión Hijo NTH Es una terminación En inglés Para los números Para decir Que está en la Eneava posición En este caso Antes del selector Se ponen dos puntos Y se ponen Unos paréntesis Para abrir Cuál va a ser El parámetro Que va a recibir En este caso Vamos a guardar Este documento Y vamos a decir Que todos los Párrafos El que sean El hijo Número Dos El número dos Sean de color Verde Vamos a guardar esto E ilumino de verde Únicamente El párrafo dos Como pueden ver Aquí no explique Mucho lo que es Un hijo Pero bueno Un hijo Es todo lo que está Dentro de otro Contenedor En este caso Estos cuatro párrafos Son hijos De este contenedor DIV Que sería El padre O la madre Entonces en este caso Nos está diciendo Que el hijo Número dos Que sea del tipo Párrafo Lo vas a iluminar De verde Bueno pero Eso no parece Bastante útil Están de acuerdo Pero Esto nos va a ser útil Porque Aquí se pueden escribir Fórmulas Se pueden escribir Otra forma De De seleccionar En este caso Hay dos atributos Uno llamado Auth Que va a ser Para seleccionar Los números Nones Dentro del contenedor En este caso El uno El uno El tres Y el párrafo Que está afuera Ustedes miran Bueno el párrafo Que está afuera ¿Por qué? El párrafo Que está afuera También es hijo Del body Y también es un número Non Porque es el uno Entonces en este caso Selecciono Este párrafo Que es el número uno De este contenedor Y también selecciono El párrafo uno Y el párrafo tres Que son Dentro del div Esto parece Bastante útil Ya que también Podríamos Decir Que todos los párrafos Que estén En la Eneava Posición Y de parámetro Vamos a poner Que sean Event Esto es para Seleccionar Todos los pares Van a ser De color Rojo Guardamos Vamos a actualizar Y como pueden ver Selecciono el párrafo dos Y el párrafo cuatro Esto parece Bastante útil Cuando nosotros Estamos trabajando En un artículo Que queremos Diferenciar cada artículo Vamos a decir Ok Los párrafos nones Quiero que tengan Un fondo gris Y los párrafos Pares Quiero que tengan Un fondo blanco Para ir diferenciando Cada uno De estos párrafos Bueno Cada uno De los artículos Que estemos seleccionando Estos son los tres Los tres tipos De selectores Que quería explicar hoy Y bueno Vamos a terminar Con uno Pero para esto Vamos a Eliminar esto Y vamos a poner Puros encabezados Encabezado uno Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo Y bueno Esta va a ser Una forma De seleccionar Varias cosas Con el mismo Con el mismo Atributo Sin tener La necesidad De estar escribiendo Cada una de las cosas Varias veces En este caso Quiero que todos Los encabezados Sean de color rojo Como haría esto Pondría H1 Para seleccionar El encabezado Y pondría Que fuera de color rojo Y así sucesivamente Con los cuatro Pero me dirán Ok Pero quiero que el color rojo Lo tengan los cuatro No puedo ahorrarme código Y decir De una vez En este selector Seleccionar los cuatro Si se puede Lo vamos a hacer Mediante una Para ir diciendo Que el encabezado 1 Coma El encabezado 2 Coma El encabezado 3 Y coma El encabezado 4 Quiero que sean De color rojo Vamos a guardar Vamos a actualizar Nuestro documento Y como pueden ver Todos los encabezados Ya los puso De color rojo Y bueno Eso nos va a permitir Agrupar Atributos Sin tener que estar Repitiendo Cada uno De los selectores En el siguiente video Vamos a empezar A darle Ya La interfaz Al sitio Que estábamos creando En los primeros videos Mi nombre es Daniel Rodríguez Esto es El Guapo Linux Hasta la próxima El Guapo Linux